El Instituto Nacional de Vías y Vías, a través del contratista de la fase 3 del proyecto Dona Manza, atendió la emergencia suscitada en el corredor Medellín-Quibdó, tras el colapso de una alcantarilla a la altura del PR51 más 900, sector denominado el 15, y que mantenía suspendido el tránsito. De manera provisional, se habilitó el paso a un solo carril al tiempo que se evalora la situación para realizar los trabajos de recuperación de la estructura afectada y así normalizar en el menor tiempo posible el flujo vehicular por esta importante arteria que comunica a los dos departamentos. La situación se presentó sobre las 8 de la mañana de este martes, donde estuvo paralizado el paso durante siete horas. Tanto el contratista de obra como el personal técnico, los microempresarios y funcionarios de la Territorial de Indias en el departamento de Chocó estarán dispuestos el tiempo que sea necesario para garantizar en primer lugar la seguridad de los usuarios.